de la Cámara de Senadores. Continúa en la Cámara de Senadores el debate sobre la Ley de Seguridad Interior. Con 74 votos a favor y 28 en contra, los senadores avalaron que en el dictamen se entreguen 10 cambios para su discusión, entre los que destaca que el ejército no puede intervenir en protestas. El precandidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, presentó a su equipo de trabajo con el cual dijo arrancará la transformación de México. Destaca Olga María del Carmen Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación. Y debido a que la calidad del aire es muy mala en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se mantiene la contingencia ambiental regional en el noreste del Valle de México, por lo que las actividades al aire libre quedan suspendidas. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y los invito a que nos acompañen en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy buenas noches, acompáñenos durante la siguiente hora que les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Todos ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Advierten expertos de Naciones Unidas que la Ley de Seguridad Interior que en estos momentos se discute en el Pleno del Senado, notaría las Fuerzas Armadas de Liderazgo en la lucha contra el crimen y debilitaría la protección de los derechos humanos en nuestro país. Con el voto mayoritario del PRI y sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó la polémica propuesta para someter a consulta popular el mando policial en la próxima elección presidencial. Presentan en Washington, Estados Unidos, los avances y estrategias sobre el combate binacional México-Estados Unidos contra el narcotráfico. Estamos orquestando una iniciativa que permitirá a las policías y a las instituciones de México combatir el narcotráfico. Tenemos que tener capacidades analíticas basadas en datos compartidos y confiables. A final de cuentas, de lo que se trata es de confiar los unos en los otros para atender un problema común. Firman el INE y la UNAM un convenio de cooperación para que sea la máxima casa de estudios la encargada de realizar el monitoreo de radio y televisión, primero para el periodo de pre-campañas y luego para las campañas electorales federales de México. Uno de cada cuatro mexicanos piensa que las elecciones no son limpias. Cuando con toda seguridad tenemos el mejor de los procesos electorales, diría que del mundo lo que son. Y esto, en ello tenemos que trabajar. Trabajar dando certeza de los procesos electorales. El precandidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, presentó hoy a su equipo de trabajo con el cual dijo, arrancará la transformación de México en caso de ganar las elecciones de 2018. Más tarde, en medio de reclamos de una integrante de la comunidad gay, la coalición Juntos Haremos Historia que integra en Morena, PT y Encuentro Social, registró ante el INE su convenio de participación conjunta con Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y candidaturas a diputados y al Senado. Se trata de ocho mujeres y ocho hombres de distintas disciplinas, sectores y corrientes del pensamiento. Después de que Andrés Manuel López Obrador presentara su gabinete, la escritora Elena Ponatowska protestó con una pancarta por la decisión de Morena de ir en alianza con el partido Encuentro Social. Y en su arranque de pre-campaña en Querétaro, el virtual candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, prometió que hará una campaña austera, sencilla y de mucho contacto con la gente. Vamos a hacer una campaña austera. No son tiempos de despilfarro. No está el país para que se anden gastando cantidades millonarias en hacer campaña. En Chiapas, sin mencionar a la Alianza por México al frente que conforman el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Mida, aseguró que los frentes no le dan frío. Pondremos a Chiapas en sintonía con el desarrollo de México. Abatiremos la pobreza extrema. Acepto, acepto este bastón de mando que me acompañará desde San Juan, Machamula, hasta el triunfo, el primero de julio. El Senado concedió licencia definitiva a la PRDista Alejandra Barrales, que se retira del cargo para contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Afirma el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que aunque es momento de darle la vuelta a la hoja, se mantendrá pendiente del frente e incluso no descartó acompañar en sus actos de campaña a los candidatos de la coalición. Y en Chiapas el conflicto armado entre Chalchihuitán y Chenaló por la disputa de 365 hectáreas que ha provocado el desplazamiento de al menos 5 mil indígenas así como una cantidad innumerable de muertes parece haber llegado a su fin. Esto luego de que el Tribunal Unitario Agrario determinara que las tierras pertenecen a Chenaló. Presentan autoridades estadounidenses la solicitud formal de extradición del exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández detenido en Ciudad Victoria el pasado 6 de octubre acusado de delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Mire, tome sus precauciones porque debido a que la calidad del aire es muy mala en el Valle de México la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que se mantiene la contingencia ambiental regional en el noreste. Y en el panorama internacional en Estados Unidos un juez sentenció a dos sobrinos de la esposa del presidente de Venezuela Nicolás Maduro Silia Flores a 18 años de prisión por narcotráfico. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, continúa la discusión en el Pleno del Senado de la República del proyecto de la Ley de Seguridad Interior. Mi compañera Elia Almanza nos tiene los detalles. Elia, muy buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bien, muy buenas noches, les saludo con gusto por supuesto también al auditorio. Efectivamente, cinco horas ya lleva de discusión en el Senado de la República, en la Cámara Alta ante el Pleno, esta minuta de la Ley de Seguridad Interior. Te comento que hace aproximadamente una hora se aprobó, no, era un poquito más, se aprobó, se aprobó que en este dictamen se integrarán diez cambios para su discusión, entre los que se destaca que el Ejército pues no pueda intervenir en las protestas, este es uno de los temas más controversios que se señalaban de esta ley, entre tantos. Se aprobaron discutir estas modificaciones con sesenta y cuatro votos a favor y veintiocho en contra. Les comento bien y auditorio rápidamente que, bueno, entre estos cambios de discusión se encuentran el que los operativos se llevaran a cabo en coordinación con autoridades estatales y municipales, además de que se conformara un grupo interinstitucional con representantes de las Fuerzas Armadas y también de autoridades civiles. También se discutió entre otras cosas que a partir de esta promulgación de la ley si se aprueba en este caso en el Pleno que en un plazo de ciento ochenta días entidades de ayuntamientos donde haya presencia militar pues deberán publicar un programa de plazos y acciones para dar cumplimiento al modelo de función policial del Consejo Nacional de Seguridad Pública y la dictaminación no exceda los noventa días. Bien, y auditorio, estas son solamente algunos de estos cambios que se discutieron hace unos momentos. Aproximadamente hace quince minutos empezó, comenzó esta discusión en lo general de la minuta y bueno, tantos senadores como del PT Morena también del PRD y algunos integrantes de Acción Nacional pues se han manifestado y han condenado que a pesar de estos llamados tanto de organizaciones nacionales como también organismos internacionales a pesar de estas voces que se han pronunciado en contra de esta ley que aseguran es violatoria a los derechos humanos pues que todo vaya encaminado aseguraron a que pues se vaya a avalar en las próximas horas. Esta discusión continúa como les dije hace unos momentos continúa esta discusión en lo general a la hora de esta minuta con estos cambios que se discutieron hace unos momentos y pues se prevé que toda la discusión vaya a largo que se prolongue hasta algunas horas de la madrugada con los posicionamientos de las diferentes fuerzas políticas Laida Sanzores del PT y también los coordinadores del PRD y PAN de estos señalamientos que hicieron por las organizaciones de la sociedad civil que se han pronunciado como oposición en contra pues han condenado los hechos se los repito pero bueno esta discusión sigue y se prevé se prevé bien en el auditorio pues que se apruebe se apruebe con unos cambios mínimos y maquillados como lo han señalado en las próximas horas por supuesto de ello de ello vamos a estar muy al pendiente para mantenerlos informados Muy bien Elia preguntarte la idea de la oposición era alargar el debate ¿es posible que esta ley no sea aprobada en el periodo ordinario de sesiones que se tengan que ir a un periodo extraordinario porque tenemos entendido que el ordinario termina precisamente el día de mañana 15 de diciembre Así es se planteaba esa posibilidad esa intención de alargar alargar esta esta sesión incluso Laida Sanzores del PET Morena acusó incluso que había falta de quórum a lo que le respondió le respondió la presidenta de la comisión de gobernación Cristina Díaz un poco exaltada un poco alterada le dijo incluso con manotazos que se encontraban ellos aquí que no había falta de quórum por lo que se tendría que seguir la discusión de seguirse la discusión a cómo va en estos momentos en el pleno de la cámara alta pues lo más probable es que pase si necesita la mayoría la cual pues con el PRI y algunos integrantes del partido de acción nacional que están a favor se completaría esta mayoría por lo que sí fue alguno de lo que se planteó que se esperaría que se alargara para evitar su aprobación pero bueno sobre todo hasta este momento la discusión continúa como les decía hace unos momentos hace 15 20 minutos comentó esta discusión en lo general y pues va transitando así es como va transitando muy bien Elia Almanza muchísimas gracias por tu reporte y estamos al pendiente si es necesario nos comunicamos más adelante aquí tenemos muy al pendiente y por supuesto para darle todos los detalles un saludo a ti y al auditorio un abrazo Elia Almanza ahí ya la puede ver todos los días en la segunda emisión de la ciudad y el mundo con mi compañera Brenda Peña bueno pues en estos momentos está llevando está de cerca ahí en el senado de la república con todo lo que está pasando en esta discusión álgida porque ya organismos internacionales lo hemos dicho aquí en este espacio informativo organismos internacionales académicos expertos en seguridad se han pronunciado en contra de este dictamen que dicen más allá de la militarización también pues daría un control inédito al jefe del ejecutivo sobre las fuerzas armadas incluso discrecional y también también pondría a las policías no sólo municipales estatales sino hasta la propia policía federal la comisión nacional de seguridad bajo la tutela prácticamente de las fuerzas armadas y lo que la oposición se cuestiona es por qué hacerlo en este momento justo a unos meses de las elecciones del 2018 Lupita así es y bueno diríamos cuál vendría siendo el apuro y muchos lo que reprochamos es que pues podría violar los derechos humanos y por esta parte queremos bueno mucha gente se ha pronunciado al respecto para que haya seguridad en cuanto a esta a esta parte de la ley que no ha sido realmente pues plasmada ¿no? en el documento pues esperemos de que se haga caso y se escuchen las voces que es lo que han pedido las ONGs organizaciones civiles y bueno derechos humanos la ONU y demás ¿no? el problema es que en estos momentos se está llevando a cabo ya la discusión en el pleno es casi imposible que nuestros legisladores al menos en la cámara alta pues vuelvan a escuchar a las organizaciones civiles y pues se prevé que como lo decía nuestra compañera Elia Almanza que se apruebe el día de hoy o mañana por lo menos y posteriormente se regrese a la cámara de diputados vamos a ir nos vamos a ir con la señal en vivo y en directo desde el senado de la república para escuchar parte parte de este debate que se está llevando a cabo en la cámara alta habla el senador del PRD Luis Sánchez con el crimen organizado se reconoce con esta ley que se ha fracasado desde el estado pero no se hace nada para corregir esto lo hemos dicho una y otra vez no es con esta ley como se va a resolver el problema de la seguridad pública y ayer en comisiones decían que esta ley ya no era para eso que era solamente para normar a las fuerzas armadas no hay un análisis serio del fenómeno delictivo para poder redactar esta ley i no no Gracias por ver el video.